Talía Garrido, o T2017, confirma que está trabajando en su primer single. La artista confirma que se encuentra trabajando en su primera canción en solitario y pide paciencia a sus seguidores. El fenómeno fan que ha desatado Operación Triunfo tiene ganas de seguir descubriendo cómo será el futuro de la nueva tanda de triunfitos. Algunos de ellos ya han lanzado sus primeros singles en solitario e incluso sus primeros discos, véase el caso de Mireya Bravo y Cepeda, pero muchos otros han dedicido tomarse su tiempo para dar vida a la que será su carta de presentación definitiva. Se juegan mucho con su primer single en solitario, y en la lista de aquellos que han optado por tomárselo con calma podemos ver a la joven Talía Garrido. Muchos se preguntaban si una de las Benjaminas de la edición se encontraba ya grabando las que serían sus canciones tras su paso por la academia, pero lo cierto es que parece que la extremeña ha preferido esperar a que la actual gira de OT 2017 finalice para centrarse al 100% en su carrera en solitario, una decisión que también han decidido seguir algunos de sus compañeros. Talía, para apaciguar las ansias de sus fans, aclaraba su situación actual y pedía paciencia a través de sus redes sociales, Hola familia, gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Desde el principio estoy trabajando junto con Universal para sacar mi propio single. Sigo componiendo como hasta ahora. Tan solo os pido un poco de paciencia. Os amo. Triunfo en las listas. Los fans de Talía están deseosos de ver como su artista sigue los pasos de compañeros como Cepeda, Roy Méndez, Ana Guerra, Aitana Ocaña o Mimi, que no para de triunfar con su grupo Lola Índigo y su single Ya no quiero na'. El éxito del talent show de TVS ha trasladado a la lista de ventas, donde Cepeda lidera desde hace semanas con su disco Principios y Aitana ha revolucionado los datos de streaming con Telefono, su primer single en solitario, si no contamos arde.